Más allá de una cadena de restaurantes muy acreditada en un país como Colombia, Frisbee es una compañía que tiene un propósito superior, una historia interesantísima de amor y además ejerce el capitalismo consciente. Y esos son los temas que vamos a tratar con los cofundadores, con Liliana Restrepo y con Alfredo Hoyos en este segmento de Negocios en tu Mundo. Aquí empezamos con Alfredo Hoyos, y enseguida vamos a tener aquí a Liliana Restrepo para hablar de esa historia de amor, pero empecemos por contar cómo es ese nacimiento de Frisbee en el año 1977, que es en Colombia muy reconocida con el tema de los pollos, pero que al principio nació como una empresa de pizza. Claro, lo que pasa es que desde el año 1976, un año antes, yo me di cuenta de que en Pereira no había pizzerías, no se conocía la pizza, solo los que habían viajado afuera que la conocían. Entonces vi una gran oportunidad y conseguí un arquitecto en Bogotá que había construido varias pizzerías en Bogotá y un pizero que trabajaba en una de esas pizzerías. Y entonces construimos en el lago, en la 25 con séptima, la primer pizzería que hubo en Pereira, y la pusimos Frisbee. Entonces ese pizero hacía show con la masa y la tiraba para arriba, y como la gente no sabía que era una pizza, preguntaban que a cómo las arepas voladoras. Y entonces fue un éxito instantáneo, porque era algo novedoso que no se conocía acá. Entonces durante ese primer año estuvo en el 77 solo la pizzería. Y luego vino el pollo frito, que ya lo veníamos desarrollando desde antes, con un hermano mío que se llamaba Fernando, que ya fallecido, que estudiaba en la Universidad de Georgia tecnología de productos avícolas. Entonces, con la información que él trajo y con la trayectoria que yo llevaba en el mundo avícola, desarrollamos esa fórmula, importamos una máquina especial, freidora a presión, e hicimos muchos ensayos en nuestra casa, Liliana y yo con él, hasta que desarrollamos la fórmula y llevamos esa máquina para la pizzería. Y el pollo también fue un éxito instantáneo. Y la pregunta para Liliana Restrepo, que es cofundadora de Frisbee, es cómo así que la historia de la compañía es una historia de amor. Ella nos va a contar la razón. Frisbee es una historia de amor porque Alfredo, mi esposo y yo, nos encontramos hace más de 45 años. Y realmente el amor es lo que sostiene y mantiene una relación. Eso lo hemos podido experimentar no solo a nivel de pareja, sino también como parte de nuestro hogar, que tenemos cuatro hijos, dos del primer matrimonio de Alfredo y dos él y yo. Vamos a tener nuestra quinta nieta y eso es una manifestación clarísima de cuando dos personas se aman, que trascienden a través de la vida de sus hijos. Y ahora en la empresa, pues hemos también tenido la oportunidad de poder entregar ese amor en el servicio que le damos a nuestros clientes, en el relacionamiento con nuestros colaboradores, en una relación de equidad con nuestros proveedores, con el medio ambiente, con los entes gubernamentales. Y así cumplir con todos los grupos de interés que tienen que ver con la compañía. Frisbee es una historia de amor y eso se traduce en algo maravilloso y es que alimentamos con amor. Ese es nuestro compromiso cada día con nuestros clientes. Propósito superior y capitalismo consciente hacen parte no solo del vocabulario, sino de la vida cotidiana en esta empresa. Y Alfredo nos va a explicar esos conceptos. El propósito superior consiste en que cuando se va a fundar una empresa, si el propósito suyo es cómo puedo servirle a la sociedad, cómo puedo contribuir a que haya más inclusión, a que haya más educación y todo lo que pueda hacer para mejorar el país, entonces ahí nace el propósito superior. Y desde el principio teníamos muy claro que eso era lo que queríamos hacer y por eso nuestros primeros asesores fueron psicólogos, sociólogos y filósofos como el doctor Gilbert Branson, que había llegado a Colombia el año anterior trayendo el análisis transaccional por primera vez a Colombia. Entonces, desde los comienzos de la empresa lo contratamos a él para capacitar a las personas que trabajaban en Frisbee en sus comienzos, para desarrollarlos en el ser, porque yo siempre he creído que el progreso de una empresa y de un país está basado en subir el nivel de conciencia de todos los colaboradores. Alfredo, y hablemos de cómo se vive el capitalismo consciente desde ustedes como conjuntadores, Liliana y ustedes, hasta llegar a irrigar toda la organización y eso proyectarlo de cara a la sociedad. A través del capitalismo consciente se logra crear un sentido de pertenencia en la gente basado en que su vida adquiera significado. Cuando una empresa tiene programas sociales muy importantes y la gente que trabaja en la empresa participa activamente en esos programas y sabe que con su trabajo está contribuyendo a mejorar la sociedad, entonces su vida adquiere significado. Entonces, el capitalismo consciente se basa no en factores higiénicos para crear sentido de pertenencia, sino en que su vida tenga significado por la labor que se está haciendo y lo cual los hace felices y crea un sentido de pertenencia muy bueno y la gente dura mucho tiempo trabajando en la empresa porque disfruta de su trabajo. Y lo mejor de todo es que ese amor no solamente está al interior de la compañía y con los clientes, sino que además se proyecta a la sociedad con una cantidad de obras de las cuales Liliana nos va a contar. Efectivamente, poder llevar el amor a las obras porque obras son amores y no buenas razones. La Fundación Frisbee ha desarrollado varios programas. El primero fue el Colegio Instituto Tecnológico de Dos Quebradas en Pereira. Es una institución que lleva 32 años. Tenemos 550 estudiantes. Ya hemos graduado 21 promociones de bachilleres. Tenemos 30 estudiantes que han sido becados por sus buenos resultados en los grados 11. Tenemos una incubadora de empresas que se llama Acuma y que tiene como objetivo social formar a los emprendedores para que esos sueños realmente se vuelvan realidad y que sus proyectos tengan un feliz término. Tenemos también el programa de liderazgo en zona de aventura que son programas que se hacen en la finca con un profesor, un filósofo que se llama Andrés Flores y que lo que hace es posibilitar unos ambientes de trabajo en equipo de comunicación y de poder desarrollar esas habilidades en una experiencia vívida que es a través de retos y desafíos. Los estudiantes del colegio pasan por esos cinco niveles y cuando ellos se gradúan de bachilleres también tienen ese título en esos talleres de liderazgo en zona de aventura. O sea que ya llevan en sí esa posibilidad de atravesar obstáculos y de darse cuenta de que son capaces. Tenemos también empleos inclusivos que es posibilitarle a personas que ya tienen una edad mayor o tienen algunas circunstancias de poderles ofrecer un sitio de trabajo digno, con un pago digno y de acuerdo a la ley. Bueno y también tenemos el programa de encadenamiento productivo. ¿Esto qué es? En la región donde nosotros estemos poder hacer un relacionamiento con los proveedores que pueden vendernos, digamos, legumbres, hortalizas y que nos puedan surtir de algunas de las cosas que nosotros necesitamos para evitar esos transportes desde ciudades tan lejanas y encarecer el producto. Ese es un nuevo proyecto que tenemos y en el cual estamos enfocados en este momento. También tenemos el programa de líderes, o sea los líderes se forman y hay varios programas en la ciudad. A la vez lo que nosotros queremos hacer es articular esos programas de formación para que estos muchachos que vayan recibiendo estos programas realmente tengan un inicio y un final en donde ellos puedan ejercer ese liderazgo que han aprendido durante el transcurso de su vida, bien sea en una escuela de buen gobierno, bien sea en desarrollar un talento que tengan y lo más importante es que ellos encuentren un sentido a la vida, que generen un proyecto de vida y que los vincule a algo que sea un propósito mayor. Así entonces vamos a garantizar que estos jóvenes no estén en las calles, no estén, digamos, asumiendo cosas que no deben y que sí finalmente tengan un buen uso de la vida y que la hagan florecer. ¿Cuáles son, Alfredo, esas claves del liderazgo en el mundo empresarial actual para que nos vaya muy bien, para que haya capitalismo consciente y que haya riqueza social? Primero que todo, yo siempre he pensado que el líder es un generador de confianza, y es una persona de servicio, cuando un líder tiene claro que su papel es prestarle un servicio a la sociedad, entonces eso forma también parte del capitalismo consciente y que también todos los grupos de interés o stakeholders tengan un trato justo y equitativo porque la utilidad es un valor agregado después de cumplir con los stakeholders y con todos sus componentes, ¿no? Entonces la utilidad no es a costillas de nadie, sino después de irrigarse a través de todos sus grupos de interés. Entonces la utilidad que queda es algo muy que ha irrigado a toda la sociedad. Liliana, ¿y cómo es eso también de la formación que ustedes hacen de manera permanente a los profesores? Creemos que la transformación de un país se da en el aula de clase y hemos encontrado a través de estos años con la experiencia en el colegio, que son más de 30, que a los maestros les dan una formación muy técnica, más no en el desarrollo de su ser. Entonces hemos creado un programa que se llama Educación Biocéntrica, que se desprende de la biodanza, que es un sistema de desarrollo humano, que se hace a través del movimiento, de la música y del encuentro en grupo y que tiene esta rama que se llama Educación Biocéntrica y es darle a los maestros de colegios públicos y privados una posibilidad de desarrollar su potencial del ser humano y que lo habilite para acompañar a estos niños y jóvenes en desarrollar esas competencias del siglo XXI, como la creatividad, la comunicación, el trabajo colaborativo y lo que realmente les va a permitir ganarle a esa inteligencia artificial que está pues hoy tan de moda y que seguramente va a reemplazar muchos de los trabajos que existen hoy. A Liliana y Alfredo, muchísimas gracias por acogernos aquí en su hogar para contar esa historia tan linda, la historia de Frisbee, que sí, que ha comprobado que es una historia de amor. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Juan Carlos. Me parece que esta labor es muy, muy importante. Poderle dar una luz y una inspiración a los emprendedores para que sigan construyendo país. Claro que sí. Y Frisbee también es una de las compañías que está en el libro Historia de Negocios Altamente Inspiradoras, versión para el eje cafetero colombiano. Sigan en la sintonía de nuestro canal de YouTube y de nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!